Hay días que soy un desastre, hay días que no quiero hablar Hoy es uno de esos donde quiero estar bien lejos Quiero estar sola, ser más yo no verte Quiero aprender a mirarme, no esperarte Yo aquí no estoy pidiendo un rescate Tengo miedo y esta vez no quiero hacerlo mal como antes Quiero ser bastante fuerte para no tener que herirme No quiero contar lo que me pasa a todo el que se arrime Ya no quiero más intentos, siempre termino en el suelo Ya no quiero hablar de ti cada vez que hablo de mí Quiero ser más de mi historia y no, no de tu memoria Quiero volar contra el viento y no poner más leña al fuego Y hace tiempo vengo dando miles, miles de tropiezos Quiero abandonar el juego, no soy buena en esto Ni siquiera sé quién soy, así realmente yo no puedo Tengo la cabeza en todas partes, menos en qué darme Tengo la cabeza en todas partes, menos en qué darme Tengo la cabeza en todas partes, menos en qué darme Tengo la cabeza en todas partes, menos en qué darme